Algunos comerciantes expresaron al gobierno municipal la afectación que han tenido en sus negocios a causa de la medida de movilidad por género. El secretario de gobierno explicó a qué conclusión se llegó después de analizar este tema. Movilidad y género era uno antes del primero de junio, cuando la dinámica comercial no estaba aperturada. Pero movilidad y género hoy es otro cuando la dinámica comercial está aperturada. Luego, lo que nosotros buscamos es no afectar lo más importante de nuestra ciudad, que es la economía, pero por supuesto preservando la vida. En ese sentido, hemos hecho algunas caracterizaciones frente a este tema y seguramente que en el nuevo decreto movilidad y género estará completamente restringida para la ciudad. Pero continuaremos, por supuesto, con los toques de queda, con la ley seca y con el uso obligatorio del tapabocas, que es fundamental. También se anunció noticias positivas para los sectores económicos de la ciudad, que permitan la reactivación de la economía en medio de la crisis sanitaria. Adicionalmente, vamos a empezar a ampliar nuestras mesas técnicas para continuar con los planes pilotos para los restaurantes, planes pilotos para los gimnasios, planes pilotos para las iglesias y algunos otros planes que se le da la posibilidad a nuestro municipio a través del último decreto que podamos seguir avanzando. Es importantísimo que nosotros avancemos de la mano de los empresarios y de los comerciantes, pero importante el compromiso que tiene nuestro alcalde municipal para que absolutamente todos los temas dentro de la ciudad se sigan manejando con criterio, con prontitud, con celeridad y sobre todo con la participación de absolutamente todos los actores que tenemos que ver con este tema tan importante que es preservar líneas.